¿Qué tal? ¿Todos? James Mars aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia del Pique. Hoy vamos a hablar de la transición y vamos a aprovechar esta silla para ayudarte a tener los conceptos un poco más claros en la transición. Entonces, hoy toca transición, vamos a aprovechar esta silla para darnos algunas ideas y algunas sensaciones que estamos buscando en la transición para que la pelvis haga lo que tiene que hacer y así encaja un poco más fácilmente las piezas en la bajada. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Voy a hacerlo primero sin palo. Me voy a acercar más o menos un puño, voy a estar más o menos a distancia, un puño entre mis muslos y la silla. Voy a hacer una subida y lo que quiero ver al final de la subida es que el muslo izquierdo entre en contacto con la silla. Así que te acercas lo suficiente como para acabar la subida con el muslo izquierdo en contacto con la silla y luego vamos a aprovechar la silla como punto de referencia para poder en la transición intentar separarnos lo máximo posible a los muslos de la silla. Entonces, hago la subida, noto que el muslo izquierdo entra en contacto con la silla y de aquí me intento apartar. Vas a tener la sensación de estar con la presión más hacia los talones y una sensación de alejar la pelvis, la debida de cinturón de la línea de tiro en la transición. Esto es una de las señas de identidad de los mejores jugadores en la transición. Llegan arriba y se sientan. Ganan flexión de rodillas, la debida de cinturón respecto a la línea de tiro se aleja, la pelvis se inclina un poquito más y acaban en la posición, más o menos cuando están con los brazos paralelos al suelo, la sensación de máxima flexión en todo momento en el swing. ¿Qué es lo que pasa? Que el amateur muchas veces en su swing, en la transición, en vez de alejarse de la silla, la enviaría hacia adelante. Esa típica extensión temprana que se ve que podrías venir para un intento de intentar aplanar la bajada, un intento de ganar velocidad y potencia en el swing, pero lo que se ve en los mejores jugadores es más bien el contrario. Al final de la subida se sientan, se sientan, la pelvis se aleja de la línea de tiro, centro de la pelvis se aleja de la línea de tiro. Eso deja espacio para que los brazos ocupen, que pasen por delante del codo derecho, ¿vale? En vez de este movimiento, en que muchas veces los brazos acaban detrás del lado derecho del cuerpo, que luego puede ser una fuente de posibles sockets, acercamientos al talón, esa sensación de un release excesivamente de manos, etc. Entonces, es un muy buen ejercicio para ayudaros a la hora de tener mayor conciencia de las sensaciones que buscamos en la transición. Estoy aquí, me alejo todo lo que pueda de la silla y a la vez estoy con el brazo derecho intentando que mis brazos se sitúen delante del bolsillo derecho. Ves que el codo está aquí delante del bolsillo y así debería encajar las piezas un poco mejor en la bajada, ¿vale? Espero que esto ayude, es muy interesante. Lo habrás visto quizás a veces desde atrás también, pues acabar la subida con la cartera, con el bolsillo derecho enganchado a la silla, y luego la sensación también de no separar el bolsillo derecho hasta que el glúteo izquierdo esté enganchado a la silla. Esto también podría funcionar. O sea que lo puedes utilizar de las dos maneras. Espero que este ayude. Es un ejercicio interesante para ayudaros a tener las sensaciones que buscamos en la transición para facilitar un poco el encaje de las piezas en la bajada. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco os devuelvo con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.